En el bosque, en el bosque, ¿quién come con os en el bosque? En el bosque, en el bosque, ¿quién come con os en el bosque? Un oso, un osito En el mar, en el mar, ¿quién nada en el mar? En el mar, en el mar, ¿quién nada en el mar? ¡Un tiburón! ¡No! ¡Ah! ¡Una cría! ¡Sí! En el cielo, en el cielo, ¿quién vuela en el cielo? En el cielo, en el cielo, ¿quién vuela en el cielo? ¡Un águila! ¡No! ¡Ah! ¡Pichón de águila! ¡Sí! El desierto, el desierto, ¿quién camina en el desierto? El desierto, el desierto, ¿quién camina en el desierto? ¿Un camello? ¡No! ¿Cría de camello? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! En el bosque, en el bosque, el aceto come en el bosque! En el bosque, en el bosque, el aceto come en el bosque En el mar, en el mar, en el mar, la clina da! En el mar, en el mar, en el mar, la clina da! La que la bolea y en el mar en el cielo El águila buela y en el cielo El desierto el camillo camina en el desierto La 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 la, la la la, la la la, la la la